Bueno y ahora Brenda nos va a dar una demostración de unos servicios muy básicos para hacerles la comodidad de tu casa. Pero si ya sabes, si vives en Atlanta, puedes visitar a Brenda en el estudio de fitness, Taino Fitness, donde la primera clase siempre es gratis. Bueno Brenda, si estas listas, hay todo tuyo. Bueno, hola, hoy les traigo una rutina con las bandas planas. Estas las pueden utilizar desde la comodidad de su casa. Vamos a hacer una rutina para la parte superior del cuerpo. Trabajaremos el pecho, la espalda, los hombros y los brazos. Para comenzar, hacemos la banda en las manos al frente, al nivel de los hombros. Vamos a comenzar haciendo 15 repeticiones de cada ejercicio. Comenzamos. Asegúrese de respirar. Asegúrese de respirar. Cinco más. Asegúrese de respirar. Y sostiene la banda ahora en la parte superior de la cabeza. Y vamos a alar hacia atrás, por detrás de su cabeza. Recuerde, 15 repeticiones de cada ejercicio. Ya empiezan a sentirse. Tenemos tres más. Ahora puede tener la banda al frente. Vamos a trabajar los hombros. Coloque un solo pies en el centro de la banda. Y vamos a levantar al nivel de los hombros. Hágalo suavemente. Seis más. Ya trabajamos el pecho, la espalda y los hombros. Ahora vamos a trabajar la parte anterior de los brazos. Ponga los dos pies de frente en la banda. Los codos en la cintura y vamos a subir. Recuerde, 15 repeticiones. 10. Tenemos cinco más. Y uno. Y como siempre, que trabajemos el músculo anterior, debemos trabajar el músculo posterior. Vamos a poner los pies solamente en la esquina de la banda. Levantamos el brazo con el codo mirando hacia el frente. Y vamos a subir. 15 repeticiones. Tenemos cinco más. Como siempre, si trabaja un brazo, necesitamos trabajar el otro. Vamos a cambiar para el brazo izquierdo. Y subimos. 15. Los últimos 10. Ahora se puede tomar un minuto de descanso y volvemos otra vez con la misma rutina. Vamos a empezar con el pecho. 15 repeticiones. Esta vez se les va a hacer un poquito más difícil. Es muy fácil. Pero es normal. Lo traemos arriba de la cabeza y aden. Ya se empiezan a sentir los hombros. una vez más. Cinco más. Traemos la banda hacia el frente. Un pie en el centro. Y levantamos. Al nivel de los hombros. Ahora traemos la banda. Acomodamos los dos pies en el centro. Codos en la cintura. Y levantamos. Si necesita un poco más de resistencia, puede separar los pies un poco y levanta. Cinco más. Ahora nos faltan la parte posterior del brazo. So, levantamos. Recuerde, puedes repetir esta rutina. De tres a cuatro veces. Y por último, el otro brazo. Recuerde de mantener su postura derecha. Bueno, puedes repetirlo de tres a cuatro veces y tiene un ejercicio completo para la parte superior del cuerpo. La próxima, les traigo la parte baja del cuerpo. Gracias. Gracias.